Bienvenidos a Rialto Prepárate para atacar Selecciona al número Voy a intentar molestar un ratito y luego cambio ya Vamos ataque Solo terminemos con esto Me oyes precio, es que no te desbarates Y me acabo con el Winston, pero el problema son Están comunicados ellos porque apenas se subió la o... Todos retrocedieron No me caí la derecha No me caí la derecha Sí, arriba También la Mei está por acá Debemos asegurar el avance de la casa Winston Por acá, Winston Hoy no me fijé que acá había vacío No, por tercera vez me tomo un panoré Por tercera vez me he dado con el avance Casi mató al Winston antes Hay que poner la margen, hermano Vamos ¡Vamos! 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 ¡Golpe de meteoro! ¡Vamos! 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 Nohammer ¿Por qué me molesto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Namás! El bot no habla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Ese bot también está caído Ya maté al mono Pero tiene que llegar una vez No, 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 no Me saludó la pasada Cuidado cuidado, cuidado ahí ¡Gracias! Cuidado, te empuja ahí la... Si, si, si... ¡Rinja el 100%! Ya, yo me encargo de la Mei Siempre me encargo de... ¡Tan rostro! ¡Tan rostro! ¡Ja, maldita Mei! Como sabe que conmigo no puede así... Tiene que meter su maldito ulti nada más... ¡Ah, la maldita Ashe que está arriba! Tira cada rondo para curarte, nomás ahí... Tira tu shield... ¡Golpe de Meteoro! 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 ¡Me Computo de 1987, Watch! ¡Golpe de 2009! ¡Golpe de protocols en este minuto! ¿Qué? ¿No se ha apretado el shift? ¿Se murió? No, no se murió. Se murió. No. Ay, no te lo creo, te lo muero. Ah, ah, no me perdió. Ah, ¡ah! Ah, ah, ah. ¿Qué? ¿Qué? No me escuchan el aire No sé, esos bajadas de efectos no me gustan No me gustan No, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Muele, muere, muere! ¡Ay, lo que baja, pop! ¡Oh! Ya le trae de matar a la moira Muere, muere, muere Maldito, bajado de FPS que no me dejó usar mis habilidades a ti Ya morí, ya morí Sí, estoy en la cara todo el rato, pero... Muy brejo ¡Pues de perdida! ¡De mano! ¡ haschas! ¡Se volvemos a los 3! ¡Guy bien! ¡Guy bien! ¡Está bien! ¡Los 9! ¡Como vamos! ¡M Wolf! ¡Guy bien! ¡Jay! 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 ¿Cómo se confundimos que esto? Yo me estoy de acuerdo Toda el rato en el objetivo. Joder, nivel 1. Nivel 20, ¿tan rápido? ¡Suscríbete al canal!